Fue una de las zonas que sufrió mayores daños, según las autoridades. En la noche de anoche hubo una penetración del mar en la comunidad de Bauruco, donde hubieron nueve viviendas afectadas. Hasta el momento tenemos un informe preliminar de que hay unas 22 personas desplazadas en esa comunidad. Y hemos estado dando seguimiento a las familias para no permitir que ninguna sufra escasez. Todo el litoral costero de nuestra provincia ha sido afectado, la parte turística, la playa San Rafael, la playa de los Patos, el malecón del municipio de Enriquillo, el malecón del municipio de La Ciénaga, han sido la parte más afectada. El cuartel de la Armada de la República Dominicana en esta localidad también sufrió daños considerables y al menos cinco viviendas fueron derribadas y otras diez resultaron afectadas por los fuertes ventarrones y la crecida de la marea.